Nos estamos manifestando por el tema de que está en peligro la universidad pública, está en peligro en realidad la educación nacional, la educación pública nacional. Entonces nos estamos manifestando en coincidencia con lo que se hace a nivel nacional. Pedimos mayor presupuesto para la universidad, más becas para los estudiantes y la apertura de paritaria nacional como paritaria particular. Tenemos muchos históricos docentes de diferentes carreras. Sí, exactamente, hay muchos históricos que están defendiendo la universidad pública. Y bueno, esto es bueno, esto es realmente visibilizar la situación de nuestra educación superior. ¿Qué pasa que la universidad está abierta y es, creo que una de las dos de todo el país que tiene las puertas abiertas hoy? Sí, le cuento, el Consejo Interuniversitario está formado por 73 universidades nacionales y provinciales. De las 73, 72 están en la marcha. El único que está, como se identificó libertario, evidentemente quiere ser candidato, diputado o algo, incita a que no cierren la universidad, que vayan todos a trabajar. Cuando el paro es nacional, fíjese, en la universidad enfrente hay una guardia pretoriana que no te va a dejar entrar. Nosotros no vamos a entrar, vamos a hacer acá el abrazo simbólico en defensa de la universidad pública. Hay que estar presente porque existe claramente un desmanejo nacional que apunta a la desaparición de la educación pública cuando que ésta es un volcán que ha estado en erupción y navegando excelentes profesionales, no sólo para formosa, sino formoseños que se han instalado en otros lugares del país y del exterior, demostrando las cualidades y los conocimientos adquiridos en este espacio. Usted fue egresado de la universidad pública, exactamente, la universidad pública fue la que me nutrió a mí como a mis hijos y a muchos de mi familia. Tengo un sobrino que es CEO de una multinacional y egresó de una universidad pública. Por lo tanto, no tengo despacho en decirlo que la universidad pública ha formado un recurso profesional de excelencia. Muchos años en esta casa de altos estudios, ¿qué sientes cuando ves que para unas elecciones pueden votar algunos, otros no? Que esté la puerta cerrada, que esté una seguridad privada como ahora. Creo que la mayor parte de la gente que está acá en este lugar está junto a y no contra D, lo cual a 20 metros acá se transforma en un diálogo diferente, si es diálogo. Y es de puerta cerrada, de poca convocatoria durante el año a reuniones de docentes, a generar una masa crítica que potencie lo que somos como universidad en este punto del país.